Los titulares llegan gracias a Boticas La Inmaculada. Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca de mi bar. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. San Martín, carga empresarial. Día de evitamiento 1116. Celular 969-911796. Cámara de videovigilancia. Vigilancia capta el preciso instante en el que un motociclista enviste a un menor de 12 años, dejándolo grave y con un brazo cercenado. Tras ser llevado al hospital Minza, el niño perdió la vida. Sus familiares exigen justicia. Accidente de tránsito en el distrito de Morales. Deja dos personas heridas, quienes fueron auxiliadas por los bomberos. El hecho se produjo tras el choque de una moto lineal con un trimóvil. Madre de familia que denunció la desaparición de su menor hijo de ocho meses de nacido, ahora señala que su expareja viene utilizando a su pequeño para chantajearla, ya que su intención es que retire la denuncia en su contra y retomen la relación. A cambio, le devolverá al niño. En deplorables condiciones se encuentra el Hospital de la Banda de Xilcayo. Walter Grundel, actual gobernador regional, visitó el establecimiento de salud y señaló que se mejorará las condiciones. Además, denunciarán presuntos actos de corrupción. Incendio forestal afecta a siete árboles maderables y animales silvestres en el sector Santa Lucía de Morales. Vecinos de la zona manifiestan que no es la primera vez que se registran hechos similares. Los titulares llegaron gracias a Boticas La Inmaculada. Ahora, felizmente, hay una Inmaculada cerca de mi barrio. El cariño de siempre en los 365 días del año. La Inmaculada de toda la vida. San Martín, carga empresarial. Día de evitamiento, 1116. Celular, 969-911796. El cariño de siempre. El cariño de siempre.